de violencia de género. Bueno, yo soy la coordinadora de la iniciativa Spotlight. La iniciativa Spotlight es una iniciativa conjunta entre las Naciones Unidas y la Unión Europea que trabaja a nivel global en la eliminación de la violencia de género y el femicidio. En Argentina estamos trabajando desde el año pasado y la verdad que a fin de año empezamos a poner el equipo de UFA y Vicky Bacaro puso un poco en la lupa sobre pensar el deporte y poder trabajar con el área de deportes porque claramente es un espacio súper importante para la socialización de las personas. Todos los que tuvimos, todos y todas las que tuvimos la dicha de crecer en un club, de hacer deporte, digamos, en la infancia y adolescencia, sabemos cómo se imprimen distintas prácticas, las conductas que nos llevamos, digamos, a lo largo de toda nuestra vida. Quizás el deporte como espacio, el club y el deporte como espacio de socialización tiene un peso incluso a veces más significativo que la escuela por la cantidad de horas que uno pasa en esos espacios y horas mucho más libres, ¿no? Donde uno circula por las infraestructuras deportivas, donde por ahí viaja con sus compañeros, compañeras, tiene entrenadores y entrenadoras que tienen un rol súper fundamental en lo que es el desarrollo de las personas y las personalidades. Así que empezamos con algunas acciones hacia fin de año y bueno, la nueva institucionalidad con la creación del Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad, la creación también de, bueno, la Secretaría de Deportes existía, para la creación dentro de la Secretaría de Deportes, una dirección específica para políticas de género con Guille Gordoa y la posibilidad también de que haya un equipo tan importante, una Secretaría de Deportes mujer por primera vez en la historia. Bueno, Jorgelina, con una gran trayectoria en el deporte, dio como un espaldarazo enorme. Así que, más allá de otras acciones que se están haciendo, entiendo que este tipo de experiencias, este tipo de conversatorios donde la palabra, como decía recién Jorgelina, circule, es muy importante, es muy importante para empezar, digamos, a discutir estos temas, para profundizar en otros casos las discusiones y para cambiar cuestiones que por ahí, cuando muchas de nosotros éramos más chiquitas e íbamos a los clubes, veíamos como naturalizadas y hoy por suerte empiezan a cuestionarse, ¿no? Y creo que estos espacios deberían ayudar a cuestionar esas cuestiones, esos aspectos que veíamos como tan obvios y naturales y nadie discutía, ¿no? Cuando uno empieza a reflexionar hacia el pasado cuántas de las conductas que antes nos parecían normales hoy dejaron de serlo, y bueno, eso es parte justamente de crecer, de transformarse y de reconstruirnos. Así que bueno, también súper corto para poder aprovechar el tiempo en lo que es importante que es poder pensar esta cuestión en conjunto. Así que... Muchísimas gracias, Vale. Y bueno, Alba, nada, todo tuyo la presentación, autopresentación, y ya nos ponemos a charlar un poquito sobre los desafíos de género en el deporte y las cegueras que todavía tenemos y los caminos para empezar a visibilizar unas cuantas cosas pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ahí que nos están escuchando, que nos acompañan hoy en la jornada. Gracias Guillermina, Valeria, Jorgelina. Quería realmente agradecerles por la iniciativa, la iniciativa de este encuentro para hablar de las disidencias, de los cuerpos, de la diversidad, dentro de un espacio que en este caso es virtual, pero que realmente convoca a distintas instituciones, a Spotlight, al Ministerio de Turismo y Deporte, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Bueno, realmente es un espacio donde nosotras tenemos la oportunidad también de presentar varias de los aspectos que hacen a nuestras perspectivas, ¿no? Perspectivas que dan a la política pública, perspectivas que tienen que ver principalmente con pensar el rol activo del Estado frente a una sociedad profundamente desigual, profundamente desigual. Creo que el punto de partida de, no solamente de las agendas sociales, de los movimientos sociales, tiene que ver con un aspecto que hace a algo que hay que hay que reconocer y es que las sociedades son profundamente desiguales. Entonces, ese punto de partida de la desigualdad hay que ver qué implicancia tiene en todos nuestros ámbitos de la vida social. Y poder recuperar las voces, los saberes, aquellos aspectos que hacen a la vida social, justamente desde las iniciativas del Estado, desde lo que implica pensar las políticas públicas es materia de trabajo, sobre todo en la perspectiva de los géneros, la perspectiva de las mujeres, la perspectiva de los movimientos de diversidad sexual. Me parece que justamente esta oportunidad nos permite socializar y abrir un poco más justamente estos cruces, estos intercambios para poder pensar las políticas públicas y también volver a pensar los grandes desafíos sociales, porque si realmente están las políticas públicas es para transformar nuestras realidades. Y en este caso poder plantearla en el eje del deporte, en el eje de las instituciones también que hablan del deporte, es muy 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 importante digamos recuperar este eje, ¿no? Porque principalmente abre el arco de la transformación cultural. Estamos en un día muy especial en esta semana, principalmente el día de ayer se cumplieron diez años de matrimonio igualitario, así que sinceramente es un momento realmente importante, significativo para poder plantear todos los desafíos que tenemos en sociedades que, digamos, ya ganamos, digamos bajo determinadas luchas, el concepto de igualdad. Entonces poder pensar y evaluar ese concepto dentro del mundo del deporte, dentro de nuestras sociedades es fundamental, dentro de nuestras instituciones es fundamental. Así que espero que tengamos una auguriosa jornada de reflexión conjunta. Y estoy muy muy contenta de compartir la tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Buenísimo, Alba. Y entonces empezamos, voy a retomar lo que decías y te voy a hacer una primera pregunta que tiene que ver con que nosotras, nosotros en el deporte venimos planteando que ha sido un debate bastante postergado en la historia, el debate de género, ¿no? El deporte por su constitución histórica, por sus características, siempre tuvo realmente una fuerte composición patriarcal y obviamente las mujeres, en principio voy a hablar de las mujeres, ingresamos tardíamente al mundo del deporte y seguimos luchando arduamente para avanzar en muchas cuestiones, avanzar en el acceso, avanzar en el desarrollo, la representación, en la toma de decisiones, en el ocupar los espacios de poder. Y ahí te hablo de las mujeres, pero ahora viene la otra pregunta y es las diversidades y el deporte, ¿no? Y es decir, tenemos un gran debate en ese sentido de cómo construir un deporte que efectivamente sea, que se transforme a sí mismo para que sea efectivamente para todes. Contame un poco cómo la ves, cómo ves toda esta discusión, cuál es tu opinión y por dónde vamos, por dónde tenemos que continuar ese camino, porque también nos encontramos con un país que tiene una ley, pero que por otro lado esa ley todavía no logramos llevarla efectivamente a la práctica, en muchos aspectos, y en el deporte más tensionado aún, porque tenemos discusiones y varios interlocutores, ¿no? Para construir todo esto. Así que, bueno, ¿cuál es tu mirada sobre esto? ¿Tu posición? Y qué opiniones tenés respecto de por dónde empezar y continuar, ¿no? Porque hay mucho trabajo ya hecho, pero bueno, el deporte se debe unas cuantas conversaciones al respecto. Sí, yo, para recuperar un poco, digamos, también la presentación y tu pregunta, no fue casual que haga la mención sobre esta cuestión de sociedades que son principalmente, que parten de una desigualdad. Es decir, los temas de género, los temas de las mujeres, de la diversidad sexual en el deporte, no es un subtema dentro del eje de los deportes, sino el tema de las instituciones que crean también el deporte, que recrean el deporte, está pensado principalmente de cómo efectivamente esas prácticas institucionales constituyen parte de esa desigualdad. Es decir, la desigualdad está, digamos, anidando dentro de la propia institución. Es decir, y estas prácticas construyen y constituyen parte de los roles y de los estereotipos de quiénes pueden estar y cómo podemos habitar los deportes. Cuáles son los cuerpos hegemónicos, cuáles no lo son. Hay un presupuesto muy importante, antes de entrar al tema de los géneros, y tiene que ver con que pensar las condiciones de igualdad como la que prima, como regla dentro del mundo del deporte, es situarse dentro del eje del capacitismo. Y esto es algo muy importante para recuperar, porque tiene que ver con si se reconocen o no cuerpos diversos dentro del mundo del deporte y qué lugar ocupan. Entonces, ya con la idea de cuál es la inserción en el deporte, por ejemplo, de las personas con discapacidad, de las personas con diversidad corporal, digamos, cuál es la inserción dentro de las instituciones que constituyen el deporte, realmente creo que efectivamente podemos señalar que esa desigualdad es, digamos, parte de una práctica institucional. En donde uno de los grandes aspectos de esa desigualdad está implicada en el modo en el que se reproducen esos estereotipos, cómo se reproducen esos roles, ya ahora sí, vinculados a los géneros, a la diversidad, y cómo nuevamente se sobreimprime sobre esas condiciones vinculadas al capacitismo, cómo se imprimen nuevamente otras perspectivas, ¿no? Una perspectiva más vinculadas a quiénes son las mujeres, quiénes son las diversidades, quiénes somos las personas que constituimos parte de esas instituciones. Entonces, el planteo me parece que, digamos, en un punto dialoga con un trabajo mucho más amplio que está vinculado a situaciones, no sólo de discriminación, o sea, discriminación es uno de los aspectos que tenemos que abordar, pero hay otros aspectos que nos constituyen en una agenda común. Una tiene que ver con el trabajo específico sobre los roles, los estereotipos, los mandatos, pero también de los modos en que las instituciones vinculadas a los deportes construyen modelos de sociedad. Y este creo que también es un dato fundamental, es decir, es una agenda amplia que realmente debería, digamos, estar con muchas alianzas, muchas alianzas. Las alianzas de la diversidad sexual, las alianzas de las mujeres, pero también de esta idea de pensar los cuerpos diversos dentro del mundo del deporte, creo que efectivamente es un dato importante. Y como verás, prefiero hablar dentro de lo que es, digamos, este inicio, dentro de lo que es un eje vinculado a, digamos, a las instituciones y no al deporte en sí, como principalmente. Porque creo que ahí hay un reduccionismo, creo que cuando a veces se vinculan nociones como el deporte, se naturalizan muchas de las cuestiones que hacen a las prácticas institucionales. Entonces cuando decimos, es el deporte, pareciera que el deporte es en abstracto, que claro, como, digamos, es como el concepto de igualdad. ¿Quiénes podría estar en contra del concepto de la igualdad? Ahora, cuando vemos cómo se instituyen esas, digamos, ese concepto en nuestras instituciones, bueno, ahí vemos que efectivamente la igualdad no es para todes, la igualdad no la podemos representar todes, no todes estamos en el mismo punto de partida. Entonces creo que efectivamente hay, digamos, muchos temas sociales y grandes debates sociales en torno al mundo del deporte. Y prefiero pensarlo realmente en las prácticas institucionales, porque efectivamente, no porque no exista el deporte en sí, sino porque creo que en nuestras sociedades, estos principalmente tienen que ver con ecos que se hacen dentro de las instituciones. Las prácticas de discriminación, las de desigualdad, las que constituyen grandes barreras, este techo de cristal, que para muchas mujeres ha sido como realmente un aspecto importante para poder señalar, bueno, para nosotras, para las personas LGBT y principalmente para las personas trans, creo que se ha convertido en un techo de concreto, imposible de trascender, sin romper algo de esas estructuras. Entonces, realmente creo que también en esa metáfora un poco, digamos, arbitraria que estoy usando, lo que estoy diciendo es que hay realmente que romper gran parte de las estructuras que naturalizan y que se instituyen dentro de las instituciones del deporte para poder hablar de posibilidades de igualdad. Entonces, es un proyecto ambicioso, son planteos de fondos, son cuestiones que hacen a cómo funcionan nuestras sociedades y que dentro de estos aspectos, la lucha contra la desigualdad, la lucha por la igualdad, la lucha, digamos, en contra de la discriminación, o incluso de poder recuperar esto que decíamos antes, sociedades diversas, poder reconocerlas como parte del núcleo de nuestras realidades. Y es que, mirad, de vuelta, como decíamos en el tema del deporte, nuestras sociedades ya son diversas, las familias ya existen, como decíamos, en el debate de matrimonio igualitario. Falta que el Estado lo reconozca, que reconozca nuestra pertenencia, digamos, nuestros derechos. Estos son aspectos importantes para poder empezar a hablar del mundo del deporte. Prácticas, instituciones, representaciones de esas instituciones, y traigo un último tema que también lo tenía pendiente para poder hablar. ¿Cómo funcionan estas ciencias auxiliares al mundo del deporte? ¿Cuáles son esas ciencias auxiliares? La medicina, principalmente la medicina. Siempre se habla del deporte y se apela a un criterio desde la medicina. Y realmente existe todo, y creo que todo el siglo XX, el XIX también, pero digo, para quienes cumplimos más de 40 y ya tuvimos un paso previo en el anterior, lo cierto es que efectivamente, digamos, durante el siglo XX y en este en particular, perdón, en el siglo XX en particular, hemos podido ver cómo ha sido y ha atravesado el concepto de patología sobre la diversidad sexual todo nuestro siglo XX. Y recién en 1990 se ha sacado del manual de psiquiatría el concepto de homosexualidad. Entonces, ¿qué proyecto de igualdad podemos tener frente a un asentamiento de las instituciones en tanta, digamos, en una historia vinculada a la patologización, a la criminalización, a la estigmatización de las personas? Entonces creo que efectivamente, digamos, para poder recuperar el impacto o la impronta de nuestro siglo pasado, en este, el gran desafío es justamente recuperar una memoria, una memoria que, digamos, que permite pensar a nuestras sociedades y a nuestras instituciones de manera dinámica y pudiendo poner dentro de ese dinamismo en tela de juicio gran parte de ese asentamiento de disciplinas que constituyen también los saberes dentro del mundo del deporte, como por ejemplo la medicina, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos mucho, mucho, bueno, por lo menos quise pintar un escenario donde haya muchos aspectos para poder tocar, pero me parece que de algún modo es saber que no se trata solo de una agenda ni de las mujeres ni de la diversidad, sino es pensar las instituciones en esa complejidad y poder ver el impacto que se vive desde sus márgenes, cuáles son los márgenes de esas instituciones y nuestros trayectos de vida, nuestras peleas por la inserción, todo el desgaste que implica, digamos, poder ingresar al mundo del deporte y además, digamos, poder destacar también aquellos grandes valores que ya vimos dentro del mundo del deporte. Ya hay experiencias muy afirmativas, experiencias positivas, digamos, de la participación de las mujeres en el deporte, pero además de la diversidad sexual en el deporte. Parece que, digamos, la diversidad sexual no solamente habla de personas trans, sino del reconocimiento justamente de la implicancia de esa, digamos, de nuestra expresión de género, de nuestra orientación sexual como parte constitutiva de nuestras identidades, que efectivamente es importante no dejarla guardada en el casillero cuando te vas a practicar un deporte. Es importante vivirla con la plenitud de derechos que hoy nos constituyen. Así que, un escenario amplio y complejo para poder empezar a charlar esta tarde. Alba, yo quería sumar algo, Guille, si me permitís. Sí, por supuesto. Me encantó esto que nos traés, porque siempre se piensa a veces que el deporte per se nos conduce a ciertos valores y que si no está el ejercicio de las personas y de las instituciones que son responsables de que se alcancen esos valores, los valores que uno pregona, per se va a suceder. Por eso, para nosotros es muy importante poner en tensión quiénes son también las estructuras que sustentan y siguen reproduciendo las desigualdades que acá tenemos. Y lo digo, como sociedad, pero también como todos aquellos fenómenos sociales como el deporte, la cultura o cualquier otro espacio que estamos transversalmente transitando para que empecemos a hablar de un concepto de igualdad real o posible o alcanzable donde todos participemos, donde no sea el centro lo único que se mira y de donde se produce y se piensa y se siente, sino qué tenemos que decir de todas esas diversidades, esos márgenes que tienen, no solo mucho para decir, sino que tenemos que construir en integración real, o si no, es solo declamativa. Por eso, creo que estos espacios que nos ayudan a circular la palabra, pero también a movilizar y a empezar a correr los velos, que incluso nosotros mismos muchas veces seguimos reproduciendo y que nos tenemos que seguir deconstruyendo. Así que, para nosotros es muy interesante esta mirada y sobre todo porque también es parte de lo que tenemos que trabajar con nuestras propias instituciones, para ir hacia, o propender hacia ese deporte que queremos. Ahí me quedo pensando en lo que decía Alba y también retomaba Jor, respecto de no hablar solamente del deporte como ámbito donde si ahí pasaran cosas quizás totalmente diferente a lo que pasa en nuestra sociedad. Ahora, sí creo y quizás me gustaría que pensemos un poco juntas y profundicemos y también con quienes nos están escuchando, digamos, como esta doble mirada para pensar todo aquello que efectivamente tiene que ver con las desigualdades sociales, las instituciones y las prácticas y toda la transformación social, cultural que necesitamos, que uno podría decir para que todas las personas establecemos nuestro máximo potencial y en función de nuestros deseos, ¿no? si quisiéramos. Ahora, también el deporte justamente porque está también atravesado fuertemente, también como otras disciplinas y demás por un discurso médico, biologicista muy fuerte, muy fuerte y muy impregnado y que incluso en sus orígenes está conformado tan binariamente, nos presenta algunas problemáticas concretas a la hora de pensar en términos estructurales, ¿no? Digamos, realmente un deporte para todos en ese sentido. Coincido plenamente, no es ajena a los debates sociales en general, por supuesto, pero sí a veces quizás ahora porque estoy acá en el mundo del deporte digo, ¿cómo vamos a hacer con esto, ¿no? Que es tan, tan binario, tan, tan binaria la discusión en algunos puntos y me interesa, no lo vamos a resolver hoy, estoy segura, no vamos a tener resolución al respecto, pero sí me interesa mucho que nos puedas compartir tus pensamientos respecto a esta constitución tan binaria en el mundo del deporte y estos puntos entre la transformación social que necesitamos y cómo hacemos para ir, digamos, traccionando para tener este deporte transformado que buscamos. Digo transformado porque a mí Cayo Varela siempre me dice Guille no es inclusión, tenemos que transformarlo todo, me dice. Entonces, me gustó y también lo tomo desde ahí, ¿no? Con este debate también que puede ser sobre el concepto de inclusión. Bueno, por un lado coincido con el tema de la transformación, no es un debate sobre los conceptos solamente sobre si inclusión sí o inclusión no, porque efectivamente el concepto de inclusión, pobre el concepto de inclusión que realmente tiene como aspecto. Que tiene buena voluntad el concepto. Pero también coincido en el tema de que, digamos, hay otra cultura, hay otros saberes, hay, digamos, que nuestros cuerpos dentro del mundo del deporte, así como la diversidad corporal, la diversidad de experiencias de vida, transforman la misma institución. Entonces, ahí sí creo que efectivamente tiene que ver con modificarla, con romper, con, digamos, principalmente con el sustrato del binarismo, ¿no? Vos planteabas algo que está muy presente. Creo que, digamos, por un lado, digamos, del mismo modo en el que lo decía antes, yo uniría al eje del binarismo todos los aspectos que hacen a los criterios de la competencia también. O sea, viste que el binarismo muchas veces se pone como regla, por lo menos en las experiencias de las personas travestis y trans, como un modo de regular cuáles son las prácticas federadas, cuáles son las prácticas, digamos, competitivas dentro del mundo del deporte. O sea, que ya no hablamos solamente del deporte en sí, sino más bien de cómo se accede a determinados espacios de representación de los deportes, ¿no? Y quiénes pueden realmente abordar estos temas. Entonces, yo creo que ahí lo que podemos ver es que, digamos, caracterizar no solamente el binarismo dentro de esas, digamos, de esas barreras que protegen el canon del deporte, esa repetición a lo largo del tiempo que la constituye a las instituciones, sino también poder caracterizar toda la complejidad de todas las barreras que hacen a ese canon. Y uno, por ejemplo, tiene que ver con el criterio de competitividad, competitividad, y también de jerarquía, y también de lucro, porque todos esos aspectos son parte de lo mismo. Entonces, digo, caracterizar y tomar la herramienta de cómo se regula el deporte federado y para dónde nos dirigimos, claramente, tiene una textura que no es, por eso decían, no es solamente el deporte en sí, sino es cómo funcionan y operan nuestras instituciones en torno a eso. Por supuesto que hay, digamos, una práctica del deporte del modo en el que la estamos pensando, creo que, en esta mesa, entre todos, que tiene que ver con el gran valor social que tienen nuestros cuerpos dentro del mundo del deporte. Creo que ese no es el debate solamente, sino también cuando hablamos de estas barreras, hablamos de cómo se van a hacer, cuándo nos vamos acercando a ese gran ámbito reducido de elite, de competitividad, ahora bien dicho, de jerarquía y lucro, que también hace, efectivamente, al mundo del deporte. Digamos, no es solamente la práctica que nos gusta ver o la práctica que hacemos para recrearnos o para desarrollarnos en nuestra vida, o para desarrollar justamente, digamos, nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestros sentires, respecto al modo en el que nos situamos en la sociedad, sino también cómo se instituyen dentro de estas instituciones. Entonces, ahí creo que, digamos, el eje de la diferencia sexual, el eje del biologicismo, el eje de estos criterios, es uno de los aspectos que hay que problematizar en conjunto con otros. De vuelta, lo que intento decir es que son alianzas más amplias, así como decía que efectivamente las instituciones no solamente, digamos, afectan, a las mujeres, a la diversidad sexual, sino también a todas aquellas personas que tengan cuerpos diversos y que efectivamente no representen determinados roles y modelos de hegemonía. Entonces, ahí hay otros tipos de alianzas como para poder repensar por qué no. O sea, por qué no podríamos ser parte de estos ámbitos o de la participación de las personas en esposa. Alba, ya tenemos unas cuantas preguntas que nos hace la audiencia, así que voy a retomar una que me parece que va al punto de lo que justo estabas diciendo recién y después vuelvo a algunas anteriores. ¿Pensás que son diferentes los instrumentos y políticas cuando se piensa en el deporte social, recreativo, el deporte comunitario con el deporte de alto rendimiento, competitivo, políticas, instrumentos, debates, hay diferencias, ¿no? ¿Cómo lo podemos abordar? Sí, yo creo que claramente digamos, hay representaciones y estereotipos en ambos espacios. Hay resistencias a la diversidad, cualquier persona, digamos, no es casual que se hayan constituido también grupos de deporte pensando, por ejemplo, en los compañeros de los Dogos, no sé, de tantos espacios donde vieron que su orientación sexual estaba también siendo parte de un espacio protegido, ¿no? Este, crear espacios protegidos. O sea, digo, hay algo de la representación de los cuerpos dentro del ámbito también de la, más recreativo, más social, donde, de los clubes, digamos, donde también, digamos, hay ecos de esas representaciones. Pero son ámbitos de mayor democratización. Y eso también creo que efectivamente, digamos, hace al punto positivo y al disruptivo de determinadas lógicas. Fíjate que, por ejemplo, la regulación del deporte de alta competición es un espacio totalmente centralizado por instituciones, muchas de ellas que ni siquiera están en nuestro país, ¿viste? Entonces, con reglas que ni siquiera se dictan en nuestro país. Entonces, y que el gran debate, por ejemplo, con el tema trans es, ¿qué entrada tiene la ley de identidad de género dentro de lo que dictamina el, ¿cómo se llama? El comité olímpico. ¿Qué valoración tenemos entre un grupo de expertes que se basa solamente en un criterio de la medicina occidental con determinados valores pensados en la diferencia sexual y qué impacto tiene un marco normativo nacional? Entonces, ese debate, que es un falso debate, por supuesto, creo que, digamos, tiene que ver con determinada centralidad de un eje de poder. Y, en cambio, en los clubes, en las experiencias barriales, hay mayor posibilidades de democratización, tensiones, que hacen a otros tipos de lógicas. y entonces, creo que, efectivamente, no estamos hablando de lo mismo, pero creo que, transversalmente, a nuestras sociedades sí se vinculan representaciones de roles de género y de estereotipos. Y creo que la reflexión sobre, digamos, el sexismo, sobre la violencia de género, sobre las representaciones también de las masculinidades en el deporte y, sobre todo, bajo los criterios de la diversidad sexual, me parece que hay mucho trabajo para poder hacer en todos los ámbitos. O sea, incluso, quizás, hablando y recuperando esta idea de los márgenes, desde los márgenes podamos crear más islotes de democracias que puedan dar debates más sólidos con aquellos ejes y núcleos de poder. Entonces, por un lado, te diría, sí, no son exactamente los mismos. Creo que coincidimos entre todes que no son los mismos y está muy bien ese planteo porque permite no homogenizar tampoco ni aplanar los debates y pensar que todo es lo mismo porque no es exactamente así. Pero también es cierto que nos atraviesa y que nos vincula a determinadas representaciones de roles y estereotipos en todos los ámbitos. Y creo que, efectivamente, necesitamos seguir corriendo los criterios dentro de esos espacios, criterios que hagan a la igualdad, que hagan a la diversidad y que hagan también a mayores espacios de democracia en esos espacios porque también tiene que ver con este eje, ¿no? Realmente. Creo que el debate en el fondo es vigente y realmente falta mucho pero no es lo mismo y hay experiencias muy, muy positivas para poder destacar en los clubes, en las experiencias de quienes pelean cotidianamente. yo conozco experiencias hermosas realmente. Alba, justo te iba a decir si nos querías compartir alguna experiencia porque una de las otras preguntas era esa, ¿no? Si había experiencias, ¿cómo eran? ¿Qué podíamos compartir de práctica como para multiplicar y mostrar cómo se ha abordado desde el deporte no de alto rendimiento y no de la alta competitividad sino del deporte más comunitario, social, recreativo, alguna experiencia que nos permita ver como esa forma de abordarlo que nos inspire y que nos ayude a pensar opciones, ¿no? Y no pensar que no hay chances. Entonces, si nos querías justo compartir alguna de estas experiencias que conoces y cómo ha sido abordada, justo nos estaban pidiendo eso. Qué bueno. Bueno, lo primero que quiero decir es que en nuestro espacio de ahora donde sí estamos trabajando, que es en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, nosotras tenemos un enorme desafío y es también poder pensar las políticas públicas en la clave de la diversidad dentro del mundo del deporte. Por eso esta articulación, este espacio de comunicación y publicidad es importante. Para nosotras uno de los primeros ejes era también poner en valor y ahora creo que ya hicimos por lo menos una apuesta en común de grandes desafíos y ahora quizás en la parte más propositiva poder rescatar que nuestras compañeras digamos dentro de la subsecretaría hicieron una gran labor de sistematización de esa información. Nosotras no solamente pudimos armar digamos una sistematización de deportistas que justamente vienen explícitamente a abordar el tema de la diversidad dentro del mundo del deporte sino también de experiencias grupales comunitarias y la verdad es que en eso el mundo del deporte digamos dentro del eje del fútbol tiene mucho para decir mucho para mostrar también ahí. Los compañeros de Monarca en el año 2015 es uno de los primeros equipos en Tucumán que efectivamente mirá lo que dicen que es un deporte libre de homofobia. Entonces realmente es fundamental poder rescatar también esas experiencias que hablan digamos de lo que implica para nosotras la participación en el deporte. Es justamente libre de homofobia es libre de violencia por tu orientación sexual. O sea, donde vos puedas como realmente practicar el deporte sin que haya violencia hacia la persona que sos. Entonces imagínate que estamos hablando de un ámbito que busca prácticas de cuidado también para las violencias dentro de nuestros espacios. Bueno, los Dogos son otro grupo muy muy importante que ha logrado digamos ganar digamos mundialmente dentro de una liga de asociaciones de gays y lesbianas en el deporte y en el fútbol. Así que realmente digamos en el 2007 con ese premio tan importante que recibieron y que lograron creo que han marcado la alta competitividad de nuestra comunidad también dentro de espacios libres de homofobia. Bueno, está en el volei varias compañeras ahí ya quizás en términos más individuales ¿no? Victoria Cepeda Facundo y Moff también bueno y hay varias personas que hacen dentro del deporte de hockey bueno tengo una lista muy larga muy larga en el mundo del patín del básquet del tenis piloto de moto artes marciales en el rugby bueno yo conocí y acá sí quisiera hacer un parate en las artes marciales a Viviana González ¿no? Viviana es profesora de artes marciales mixtas yo fui su compañera su compañera profesora dentro de la experiencia del Mocha Celis ella era una estudiante en el bachillerato popular Mocha Celis y yo justo haciendo una experiencia que me permitieron hacer digamos los compañeros ahí hace un par de años estaba ella como estudiante la pasión con la que trabajaba el tema del deporte ella hacía los sábados iba a la escuela los sábados a armar grupos entre compañeras travestis y trans una compañera trans que digamos hacía justamente la inclusión del deporte dentro de la escuela y lo hacía por voluntad ella quería enseñar digamos ha sido una persona muy reconocida dentro del mundo de las artes marciales y dentro de este espacio ella lo promovió absolutamente siempre hizo incluso una obra teatral bueno creo que es una persona ya muy conocida pero lo que quería destacar de ella era que dentro de su espacio de estudio dentro de su escuela defendió siempre la participación de las travestis en el deporte y principalmente estas cuestiones vinculadas a la promoción de nuestros cuerpos dentro del ámbito del deporte lugares que son tan estereotipados como por ejemplo el mundo de las artes marciales o el eje de las artes marciales en el deporte y realmente ella llevando adelante un planteo tan fundamental yo creo que hay experiencias hermosas para poder recuperar para poner valor dentro del fútbol mismo la nuestra fútbol feminista ahí en la 31 y tantos otros espacios donde realmente las mujeres la diversidad generamos espacios libres de violencias para poder practicar el deporte me parece que son experiencias valiosas son experiencias transformadoras son experiencias que recuperan no solamente criterios que hacen al deporte sino también que promueven determinados valores que son fundamentales para nuestras sociedades como por ejemplo los espacios libres de violencia que era lo que primero pensaba así que nosotras tenemos digamos no solamente recuperada esta información sino que nos vamos a ocupar de poder pensar y de desarrollar políticas específicas para poder promover estos espacios nosotras nos entrevistamos varias veces con digamos con estas compañeras compañeres para pensar agendas comunes y empezar a constituir las políticas públicas reconociendo y escuchando también a las organizaciones y a los espacios que vienen porque no es cierto que digamos y acá vuelvo sobre el ministerio no es cierto que el ministerio viene a crear la agenda digamos de la diversidad sino más bien es una agenda que ya está demandada por nuestra sociedad la misma creación del ministerio de las mujeres géneros y diversidad responde a una demanda social de políticas públicas en materia de géneros y diversidad entonces para nosotras es muy importante saber que el gran valor del ministerio es recuperar esa agenda social pensada en políticas públicas en articulación con los ministerios y poder trabajar de manera transversal a los ministerios por eso con Jorge Lina seguro que tenemos mucho mucho para poder dialogar en torno a estos temas no Alba y que interesante que vos lo expongas de esta manera en entender el valor que tiene el deporte y los espacios deportivos para trabajar el ejercicio efectivo de nuestros derechos y para concientizar sobre la ampliación y el valor que tiene la ampliación de los derechos ¿qué significa eso para todos nosotros? para todos nosotres en cuanto a hasta te diría el entrenamiento en los ejercicios porque a través del deporte como vehículo está sucediendo este tipo de transformación este tipo de espacios más democráticos libres de violencia todos esos valores que queremos asir y que componen nuestra identificación y formulación de las políticas públicas digo esto como un instrumento entonces tenemos un diagnóstico que es este que es el de las desigualdades que viene mucho más profundo que tiene que ver con pensar la sociedad y por supuesto el deporte no va a escapar como otras expresiones sociales pero también ¿qué podemos hacer desde el deporte? y esto es un real espacio que entonces se está mirando esto para todo esto que vos decís y que ya hay muchas expresiones que van en ese sentido maravilloso Sí, creo que a mí la verdad es que me llena como de alegría y de emoción empezar a a ver y esto en materia ya de política pública cómo nos empezamos a encontrar en los desafíos que tenemos en los diagnósticos que tenemos en las experiencias que ya suceden y queremos potenciar esto es lo que constituye la verdadera transversalidad en el trabajo de género porque es un diagnóstico compartido social un desafío trazado y una posibilidad de trabajarlo en la política de nuestro país de manera conjunta y con un ministerio que nos ayuda a tener esa mirada transversal en todos los espacios y creo que esto que contabas de las experiencias es una de las grandes herramientas que tenemos es maravilloso que podamos empezar a compartir todas esas experiencias que la subsecretaría viene relevando con toda la cantidad de entrenadores y entrenadores que tenemos nosotros desde deporte que nos dicen cómo hacemos cómo empezamos cómo se puede hay algún caso hay un montón hay un montón de experiencias cómo las empezamos a convidar para que se constituyan en herramienta de trabajo en herramienta de trabajo cada vez que hay un problema una forma de no saber encauzarlo muchas veces creo que se pide el reglamento la ley y demás que por supuesto pero también es nutrirnos de todo lo que ya está sucediendo en vivencia de los espacios colectivos y tomarlo como experiencia y que esa experiencia sea la herramienta me parece que ahí está buenísimo para empezar a compartir porque de hecho era otra de las preguntas que nos hacían esto del cómo hacemos bueno quizás una forma que podamos hacer en conjunto es eso si al no ibas a decir algo si solamente decir en el cómo hacemos yo creo que no hay solamente una sola estrategia sino que hay experiencia nosotras siempre hablamos del territorio del territorio de nuestros territorios de nuestros saberes y ahí yo creo que hay que recuperar las voces de las organizaciones de estos espacios que efectivamente ya vienen planteando otros modelos digamos de prácticas dentro del mundo del deporte pero también creo que ahí hay que tener algunos matices alguna textura vinculada a cómo principalmente se vincula este eje con digamos con determinado con algo que yo decía al comienzo que era con la diversidad corporal que también tiene que ver con los grupos etarios me parece que no es exactamente lo mismo hablar del deporte en adultes mayores que hablar en niñes digamos y adolescentes y ahí para poder empezar quizás digamos hablando de niñes y adolescentes que es un gran desafío para la transformación social y cultural poder recuperar el gran valor de la educación sexual integral yo creo que acá hay cruces fundamentales dentro de la política pública la ley de educación sexual integral tiene mucho 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 que trabajar respecto a los ámbitos escolares y de la participación en el deporte sobre todo porque hay las jurisdicciones por ejemplo y cito a la provincia de Buenos Aires donde algunos avances ya existen ¿no? en esta en este espacio de educación física dentro de las escuelas que no sean espacios separados divididos por comillas los sexos sino más bien integrados entre la participación en determinados deportes ¿cuántas personas hemos crecido? yo personalmente como el fútbol para varones el handball para las niñas en las escuelas y esto realmente a nivel nacional necesitamos avanzar y poder digamos dar determinados debates dentro de los ámbitos y la herramienta de la ley de educación sexual es fundamental pero no es no es sólo la ley de educación sexual también es por ejemplo cómo funcionan nuestras comunidades educativas en torno a la participación en el deporte y dentro de esto nuestras comunidades educativas tienen mucho que situarse territorializar poder plantar bandera y hablar también de igualdad y diversidad esto no necesariamente implica digamos un debate sobre una práctica u otra o un deporte u otro tiene que ver con abrir sentidos te diría hasta de las primeras veces que implica eso ver cómo efectivamente la sociabilidad miren yo tengo por supuesto cuando hablo de niñes y adolescentes muchas experiencias de niñes que han sido atravesadas por profundas exclusiones dentro del mundo del deporte niñas que querían jugar a las pelotas y que fueron maltratadas por sus pares que no solamente les señalaban que no era el deporte de las niñas sino que cuando participaban se veían castigadas por los niños que no le pasaban la pelota que no la compartían y cuando le pasaban le ponían el cuerpo o sea realmente son cuestiones que hacen a los estereotipos y a los roles y no es lo mismo hablar digamos de una sociedad homogénea que pensar en términos de grupos etarios creo que efectivamente la herramienta de la educación sexual integral es fundamental creo que las comunidades educativas tienen que promover otras perspectivas de los géneros mayor integralidad dentro del deporte y tenemos digamos que darnos dentro de nuestras jurisdicciones debates profundos acerca de los fundamentos de esa división de los sexos de niñes dentro de los ámbitos escolares ese por ejemplo es una gran agenda para poder hablar y como verás involucra la jurisdicción nacional provinciales a nuestras comunidades educativas pero también digamos gran parte de lo que implica pensar el desarrollo de las niñes o sea poder resguardar este gran principio que articula gran parte de nuestra sociedad que es el desarrollo personal de las niñes la ley de identidad de género por ejemplo un eje temático que también viene a representarse dentro de ese ámbito es muy explícita en uno de sus artículos el artículo 12 que habla sobre trato digno y que es lo que señala señala que efectivamente les niñes especialmente en personas menores de 18 años se va a respetar la identidad de género hayan o no cambiado su documento y esto todavía es un desafío que hace justamente al desarrollo y al acompañamiento del desarrollo personal de las niñes trans dentro de las instituciones escolares entonces digamos me parece que principalmente de lo que estamos hablando es de agendas complejas y yo digamos situé un tema que podríamos pensar en niñes y adolescentes pero creo que efectivamente podemos ver distintos ámbitos donde esto se puede situar del mismo modo en adultos mayores es un gran desafío también poder pensar la participación de los cuerpos de la diversidad corporal y etaria dentro del deporte para adultos mayores yo cuando me anoté en el club Ciudad de Buenos Aires hace unos años cuando fui a anotarme me dijeron mira por tu edad solo podés hacer yoga ajedrez y usar la cancha para correr entonces ya había un criterio de que no me iba que evidentemente no estaba esperando operarme pero también había como criterio donde me mandaron a jugar a la G3 que me encanta que lo hice durante muchos años quiero decir así que no es algo que me estigmatice y yoga todavía afortunadamente lo recupero como uno de los grandes valores pero lo que quiero decir es que hay casilleros para determinados cuerpos para determinadas edades entonces son esos los debates creo que también son fundamentales ¿verdad? Me tomo el atrevimiento de no seguir la lista de preguntas que tengo acá porque hay una pregunta que quiero hacerte yo y bueno después seguimos pero que tiene que ver con cómo trabajamos las resistencias porque es algo que cada vez que estamos en conversaciones entre compañeres en talleres mientras hablamos entre quienes nos entendemos y quienes estamos tratando de construir para un mismo lado venimos más o menos bien pero también vivimos con el recrudecimiento de algunas posiciones con la negación de las desigualdades a la hora de debatir me sorprende yo siempre me sorprendo me sigo sorprendiendo de que esto suceda porque uno cree que hay ciertos pisos de debate y no en distintos ámbitos y una pregunta que me hago en lo personal pero que también me hacen muchos es ¿y qué hacemos con todas estas resistencias tan grandes que se expresan de diferentes maneras? una por ejemplo es decir bueno esto ya cambió hicimos una encuesta en la cual una de las preguntas tenía que ver sobre el patriarcado y me sorprendí la cantidad de personas que me decían que el sistema patriarcal ya no existía más ¿no? digo hice la revisión hace una semana de esa encuesta después de haber hecho el curso de formación digo ¿no? con lo cual digo bueno creo que eso es también una expresión de las resistencias hay un montón más y ¿cuáles son nuestras estrategias? nuestras herramientas? ¿cómo avanzamos con eso? Alba ¿qué vienen pensando desde el ministerio? ¿qué pensás vos? ¿cómo hacemos? Bueno yo dije un tipo de agenda que nos interesa trabajar con la ley de educación sexual con la promoción de derechos de niñas y adolescentes en el deporte de poder pensar eso digamos lo dije quizás retóricamente de modo discursivo pero es un interés dentro de las políticas públicas la promoción de los cuerpos diversos dentro del mundo del deporte ¿no? este es un eje pero quizás te diría digamos sin ser taxativa en una sola estrategia ni pensar de manera excluyente ni con el libro de la verdad a mano porque efectivamente son estrategias territoriales vos imaginate que por ejemplo salir comillas del closet en la ciudad de Buenos Aires en centros urbanos tiene un tipo de costo personal y social y familiar específico pero me quedo con mucho de lo que pasa en muchas de las provincias de nuestro país donde hace poco para el día internacional del orgullo el 28 de junio hicimos una actividad y en la mesa de intersecciones que venían compañeres de las provincias dijo un compañero de Jujuy decía yo cuando salí del closet salió del closet toda mi familia empezamos a hacer marcades todes era el papá del puto el tío del puto el hermano del puto o sea toda la familia fuera del closet con lo cual digamos la estrategia respecto al tema por ejemplo de la salida del closet no es exactamente la misma ni homogénea para todos los espacios ni las negociaciones ni los estereotipos ni las condiciones de oportunidad son las mismas en todos los espacios entonces digamos no existe una estrategia existen las estrategias existen digamos aprendizajes también sobre esas estrategias yo sin embargo a pesar de todo de todo esto me voy a animar a decir algo que que viene como también de los movimientos sociales y que es una gran enseñanza para nosotros y es que la visibilidad digamos había una bueno una persona una amiga que me dijo una vez hay que ostentar este bueno voy a decirlo de manera formal ¿no? como me lo dijo porque no sé si es pero hay que ostentar visibilidad digamos para decirlo formalmente y lo que tiene que ver con la visibilidad es tenemos que hacer visibles justamente los espacios libres de homofobia el compromiso por trabajar en clubes libres de homo-lesbo-transfobia hay que bifobia hay que hay que trabajar muchísimo digamos los estereotipos dentro de los espacios de mayor asociatividad y hay que hacerlo con visibilidad y eso creo que realmente es un aprendizaje de que también podemos recuperar de generaciones muy jóvenes que se pusieron el pañuelo verde y lo militaron en las escuelas y salieron y exigieron el debate por el aborto que exigieron digamos que hable la ley de educación sexual sobre diversidad sexual tantas jóvenes que fueron parte de las escuelas y que llevaron adelante digamos planteos políticos serios en función de una visibilidad y creo que ahí digamos recibe una herramienta muy poderosa muy poderosa para poder trabajar el tema es que cómo hacemos de esa herramienta de visibilidad y reclamos una agenda de políticas públicas entonces yo creo que efectivamente ahí viene una agenda también compleja de poder trabajar en los clubes que implica estar en un espacio libre de discriminación en un espacio libre de homo, lesbo, trans y bifobia que implica realmente digamos trabajar digamos los estereotipos y los roles de género dentro de nuestros espacios creo que entonces digamos implica acciones activas también poder contar con protocolos vinculados a las violencias pero sobre todo también políticas que promuevan los derechos y los espacios libres de violencia entonces hay mucho 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 trabajo para poder abordar y creo que lo que sí sin duda y esto es algo que hace a la característica de las políticas transfeministas es que digamos el diagnóstico parte de esa desigualdad inicial es decir no presuponemos que digamos está la igualdad en abstracto sino pensamos y sabemos que efectivamente las voces de las personas excluidas son justamente las voces que recuperamos para poder pensar esa agenda por eso no es una agenda unívoca de el Estado versus la sociedad sino que es una agenda que surge de los movimientos sociales que tiene que ver en ese diálogo constante con las organizaciones con actores fundamentales dentro de esta agenda de políticas públicas pero creo y ahí sí me animo a decir que estamos en la puerta de un escenario nuevo distinto de un escenario donde aparece y surge la variable de géneros y diversidad en la alta esfera de la política pública un ministerio de las mujeres géneros y diversidad no tiene que ver con la persona o el empleo que yo tengo en este momento o la función pública que yo tengo en este momento y la responsabilidad que se implica es un proyecto más amplio tiene que ver con cómo recuperamos el proyecto del ministerio como un proyecto realmente de conquista social con una agenda amplia que se desarrolla a lo largo del tiempo entonces creo que efectivamente lo que estamos hablando es de pensar de manera sustantiva las políticas públicas en proyectos de corto mediano y largo plazo y eso es fundamental poder ponerlo sobre la mesa en un escenario como este en un escenario donde los desafíos tienen que ver con la política pública y concretamente digamos hoy sabemos que el reconocimiento de determinados derechos no nos resguardan de las violencias lo que nos resguardan también de las violencias son las prácticas que se constituyen a partir de nuestras instituciones por eso las políticas públicas son hoy para consideración propia es decir digamos son fundamentales para la transformación social y creo que por ejemplo el cambio de paradigma sobre políticas públicas principalmente se dio o lo recupero como uno de los temas en lo que fue el anuncio de hace un par de semanas sobre el plan de acción contra las violencias que lanzó nuestro ministerio que justamente tiene que ver con incorporar las voces de la diversidad dentro de esa agenda una agenda que hablaba siempre sobre la violencia de géneros en términos de la violencia solo hacia determinadas mujeres y esto realmente como veremos digamos a lo largo de mirá que lo vimos ayer en el eje del matrimonio igualitario en la celebración de estos 10 años una frase que se dijo mucho ayer y es que cuando se reconocen derechos toda la sociedad avanza es decir no es que justamente incorporar la perspectiva de la diversidad dentro de la lucha contra las violencias hace retroceder la agenda de las violencias hacia las mujeres sino que se enriquece y se transversaliza y se fortalecen y se crean alianzas y vamos con políticas que efectivamente tengan que ver con esas texturas entonces me parece que ahí tenemos enormes desafíos y yo lo que encuentro dentro de esos desafíos es una gran convicción por parte de todos nuestros compañeros compañeras que están hoy en la función pública creo que realmente nos pasó mira me pasó con vos Guillermina que cuando nos conocimos empezamos a hablar y dijimos todas las cosas digamos que teníamos para hacer juntas y eso no tiene que ver con un espacio de persuasión de la subsecretaría hacia otra área tiene que ver con un compromiso y ecos que ya venimos justamente de agendas políticas que ya venimos llevando adelante y hoy estamos ocupando temporalmente determinados lugares pero creo que efectivamente son nuestras convicciones las que nos van a llevar para adelante y esto hacer que una sociedad avance no solamente en igualdad sino también en diversidad que creo que es la contracara de este concepto de igualdad que hablaba del matrimonio igualitario y es que efectivamente digamos no puede ser una igualdad abstracta tiene que ser una igualdad donde se reconozcan sociedades diversas y ese es el punto de partida y creo que fue gran parte de lo que pudimos repensar en el día de ayer cuando pudimos pensar los 10 años de matrimonio igualitario una perspectiva de sociedades diversas e igualitarias nos preguntaban yo retomo las preguntas que nos habían hecho ¿cuáles son como nuestras recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en el deporte? ¿no? como quizás algunas sugerencias que me parece que las podemos ir construyendo un poco entre quizás Jorge si querés también ahí contar un poco y vos Salva en este camino que estamos construyendo de forma conjunta que a mí me parece re importante resaltar y que tiene que ver con lo que vos planteabas recién Alba estamos como en un contexto de decisiones y de avance político donde nos encontramos trabajando colectivamente y provisoriamente en los lugares que nos toca ocupar pero entendiendo hacia dónde vamos en las estructuras que queremos dejar organizadas y en la mirada que queremos dejar instalada donde el deporte puede ser un ámbito pero de lo que se busca es una transformación social me parece que esto es algo que vos viniste planteando durante todo lo que decías y que me parece clave quizás si podemos puntualizar algunas recomendaciones sobre la perspectiva de género específicamente en el deporte cuáles son las acciones posibles y la pregunta planteaba sobre todo con los niveles de resistencia que encuentran en el mundo del deporte considerado como un ámbito muy machista donde a veces hablar de diversidad hasta queda como que todavía no llegamos ni siquiera a discutir ese tema porque te encontrás con discusiones todavía donde parece que las mujeres no podemos practicar algunos deportes donde todavía está fuertemente el arraigo biologicista y sexista entonces bueno ahí nos preguntaban con este contexto qué recomendaciones tenemos para incorporar la perspectiva de género en los clubes en el deporte en general sabiendo de estas resistencias del ámbito en particular bien para mí en este punto tiene que ver con algo que sí mencioné creo que no está tan lejano de lo que veníamos hablando principalmente decía hay que recuperar espacios primero de protección también o sea hay que reconocer digamos que efectivamente son espacios donde hay digamos que romper el tema de las violencias y la reproducción de las violencias hablamos de protocolos hablamos de una articulación principalmente con digamos con lo que son los ejes de las violencias y principalmente digamos esta articulación con el ministerio con los ministerios que están hablando y trabajando el tema de las violencias hacia las mujeres me parece que es muy muy importante sinceramente ahí es un eje que reside que tiene que ver con el eje de las violencias y el otro era digamos la promoción y ahí creo que claramente tenemos yo hablé de la visibilidad no sé quizás me voy mucho como en retórica y no soy explícita con bueno esto digamos en política pública muchas veces se habla de protección de promoción de los ejes digamos claro de lo que implican las políticas públicas entonces creo que efectivamente la promoción de los derechos es otra gran parte de esta lucha social y colectiva y ahí digamos hay muchos aspectos para poder destacar dentro de la promoción en la participación y hay algo que perdón que lo quiero decir porque también creo que hace a la promoción la promoción de los derechos no es un dato digamos solamente de visibilidad y folletería y de información eso de eso no se trata solamente también se trata de disputas específicas de escenarios de poder por ejemplo el eje de la paridad en el deporte de la paridad es uno de los en los núcleos centrales eso es fundamental llevarlo porque de vuelta se dice digamos promoción y todo esto pero realmente lo que hay que poner es justamente el eje de la paridad y otra cuestión muy importante y creo que ahí los saberes del feminismo lo han sabido citar y lo han sabido decir muy bien a lo largo del tiempo y es que nada sin nosotras entonces creo que efectivamente la participación de los cuerpos de la diversidad sexual dentro de estos ámbitos también son fundamentales quizás en la clave de lo que veníamos hablando en términos de los debates sociales ahora que se está hablando tanto sobre la ley de cupo trans en nuestro país en un contexto de emergencia tan necesaria esta ley de la participación de digamos de las personas trans dentro del valor que tenemos en nuestra digamos el valor dentro de nuestra capacidad laboral digamos esto esto que efectivamente estamos buscando que hace mucho tiempo que el Estado reconozca la desigualdad estructural de las personas trans y que a la vez también promueva la inclusión de las personas trans bueno este punto lo recupero dentro como una de las líneas para poder decir nada sin nosotras quizás en esto necesitamos estar la diversidad y las personas trans dentro de estos ámbitos y no hace falta tener una ley de cupo para poder sumar a personas trans en el ámbito del trabajo creo que eso también hay que decirlo porque para para muchos compañeros les queda muy cómodo decir buenísimo este que haya este cupo trans cuando llegue voy a contratar una y la verdad es que no hace falta no hace falta tener la ley para promover nuestros derechos para proteger para tener una visión y una perspectiva por supuesto que la ley es importante por supuesto que necesitamos de esto para que no quede de manera discrecional pero también es cierto que son compromisos que hacen a la concretez de nuestras agendas o sea creo que efectivamente la participación en términos de paridad dentro de las mujeres y la diversidad dentro de los altos espacios de debate de las políticas públicas dentro del deporte por eso Jorgelina es tan fundamental y vos señalaste al comienzo digamos siendo la primera mirá mirá cómo llegamos digamos al 2020 la primera subsecretaria trans dentro de dentro de nuestro país la primera mujer también dentro del mundo del deporte en una alta jerarquía de políticas públicas bueno creo que tenemos que salir de la excepcionalidad y trabajar mucho más en cuestiones de paridad creo que ese es el eje digamos y yo sinceramente lo digo a esto porque porque por supuesto me siento profundamente honrada de estar en el espacio en el que estoy en el ministerio bueno ahora estoy en mi casa pero digo estar en la cuarentena pero digo estar en el ministerio estar digamos en el cargo en el que estamos pero realmente me siento profundamente honrada pero estoy convencida que estaría muy feliz cuando podamos transversalizar esta agenda y dejemos de ser la excepción y eso va a pasar cuando podamos debatir paridad dentro del mundo del deporte así que también dentro del mundo del deporte dentro de nuestra sociedad dentro del mundo del deporte realmente digamos es fundamental es fundamental pensar en una digamos nada sin nosotros Alba quería retomar algo si me permitís Guille y también para la gente cuando aparece esta dirección nacional de políticas de género en el deporte tiene que ver justamente con algo que vos bien fuiste relatando a través de todo lo que nos fuiste compartiendo que tiene que ver con que pudimos identificar un diagnóstico y que existe y que está que hay una desigualdad de las mujeres y las diversidades en el acceso en la permanencia en la representación del mundo del deporte y como espacio como el lugar de la representación es el espacio del poder y la toma de decisiones esa brecha de géneros aún más se amplía pero además estas excepcionalidades que vos bien identificaste no derraman per se entonces hay que trabajar mucho para que otras tantas puedan llegar para que otras tantas diversidades otras tantas mujeres puedan llegar y eso creo que estamos en un momento socio histórico ya hace un tiempo y sobre todo con el empuje del movimiento de Ni Una Menos y de tomar las cuestiones en la calle de hacer la participativa de que nos haya inundado a todos que también llegó aún esta discusión y esta visibilidad que empieza a tener más visibilidad al deporte pero al deporte a través de sus instituciones porque muchas federaciones hoy tienen áreas de políticas de género muchos clubes empezaron a tomar el tema muchos clubes hoy tienen protocolos estamos en un inicio que hay que seguir trabajando y mucho pero que es parte de esto de construir con perspectiva de género si queremos que esta igualdad y las diversidades realmente sean el camino o sean el lugar de llegada pero si es cierto que todavía falta que también esa es la fuerza que tiene la cultura para construir y para deconstruir y que hay que seguir desmantelando hay que seguir corriendo velos y este tipo de espacios y lo que nosotros hacemos desde las políticas públicas pero cada institución desde sus programas desde lo que puedan fomentar y empujar y también de la fuerza tan formadora que nosotros desde nuestro lugar nos toca hacer creo que es el camino hacia el cambio como bien vos no decías y la paridad algo que hay que entrenar nos falta mucho entrenamiento bueno ya estamos casi sobre la hora la verdad un placer enorme hermoso Alba tenerte con nosotras y esta conversación ojalá repitamos varias veces y varias instancias me quedo con esto de retomar todas las experiencias de los territorios de todos los compañeros para compartirlo para que se transforme en una herramienta real para todos los entrenadores y entrenadoras que tenemos que todo el tiempo nos están pidiendo el que hacemos y que sea a través de experiencias concretas ya vividas que puedan ir compartiéndose y si me quedo también con con algo respecto a las recomendaciones la verdad es que yo creo que gracias a la lucha porque realmente esto es producto de la lucha de los movimientos de los movimientos mujeres los movimientos LGTBQ y más muchas de las conquistas tienen que ver con estas luchas en las que seguimos creo que también hoy articula con necesidades y entonces la verdad es que a veces los debates que empezamos a tener finalmente empiezan a articular con necesidades de las personas de poder pensar algo que se les vuelve impensable de lo que está pasando de las transformaciones y creo que esa es una recomendación desde mi lugar ahí desde lo que estoy intentando hacer con toda la equipa con JOR con Inés con todas las compañeras que es decir cómo empezamos a construir los diálogos que articulan con las necesidades en nuestro caso del mundo del deporte que están y que aparecen y cómo empezamos también a tener los puentes que hacen a esta transformación que es más bien social y de todos los ámbitos y no solo el deporte y por qué lo tomo y lo traía Alba porque siempre conversamos esto no creo que haya en una familia por decirlo de algún modo sobrinos sobrinas hijes que estén trayendo estas discusiones al entorno alumnos alumnas entonces el tema es cómo trazamos los puentes para que eso nos empiece a cuestionar nuestras prácticas independientemente del ámbito en el que estamos entonces a veces es trazar el puente para que esa discusión empiece a estar en nuestras cabezas en nuestros vínculos en todos los ámbitos porque esto está pasando esto está sucediendo ya hace rato en nuestro mundo por suerte producto de las luchas de los avances el tema es cómo hacemos de eso una pregunta que nos interpele para empezar a cambiar entonces yo sí creo que hay algo de la recomendación que es no dejemos de debatir en todos los espacios que tenemos que debatir y quizás sí nuestro error es trazar el puente que haga la pregunta que realmente interrogue que interpele subjetivamente porque ya está el tema es si logramos hacer eso y no creer que es una discusión que pasa por ámbitos conceptuales meramente y no con la vida misma y entonces aparecen esas decisiones que no nos permiten avanzar en cosas en las que ya estamos movilizados movilizadas y que nos pasan cosas y que con eso es empezar a compartir para pensar qué hacemos con eso que nos pasa a mí eso me parece que está bueno porque cada vez que aparecen las resistencias también aparecen las preguntas y por ahí podemos ir construyendo colectivamente desde ahí Alba tus palabras finales para cerrar y despedirnos de todes y por mi parte agradecerte enormemente el tiempo que nos dedicaste a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando gracias nos vamos a encontrar la semana que viene con la discusión sobre las masculinidades y les agradezco a todes y te dejo tus palabras de cierre bueno la verdad es que recupero mucho de tu recomendación me parece fundamental este eje que traías que era trabajar entre todes abrir los debates abrir los diálogos crear los puentes creo que hay muchas alianzas para poder constituirnos en luchas sociales que creen instituciones más igualitarias es un proyecto de largo plazo porque efectivamente así lo vivimos quienes vivimos y crecimos este digamos en este orden de la desigualdad y además también considero que digamos contamos con fuertes herramientas hoy para poder apostar a estos cambios y creo que ahí estamos un montón de compañeres de instituciones para poder este considerar y avanzar entre todes con distintos ámbitos con distintos ámbitos de estos debates por un lado nuestros territorios y quisiera como recuperarlo realmente como un espacio de sabiduría creo que efectivamente nuestros territorios guardan mucha sabiduría y a la vez también digamos nuestras instituciones aquellas hablábamos de los clubes como aquellas que son de mayor alianza y también poder hacer y pensar y considerar digamos las grandes decisiones que tienen que ver con la paridad con el cupo con nuestros cuerpos con las disidencias y a la vez también tanto en la protección de los derechos como en la promoción de la diversidad y de las mujeres y de la paridad dentro del mundo del deporte no son debates aislados como vos bien lo planteabas son debates situados y nosotros hoy en Argentina tenemos mucho muchísimo para poder recuperar dentro de la línea de estas luchas sociales lo vemos en Latinoamérica son escenarios complejos no la alternancia política digamos juega ahí fuertemente en un jaque a nuestras instituciones y a nuestras institucionalidades y creo que tenemos que saber tomar estas agendas de manera digamos más consolidadas a nivel social y cultural por supuesto también político porque justamente es el modo en el que vamos a poder constituir ejes a largo plazo así que con muchas expectativas con muchos deseos de seguir trabajando juntas creo que contamos con el Ministerio de las Mujeres con todos los ministerios con los espacios para poder seguir fortaleciéndonos así que tengo profunda alegría de poder compartir el tiempo con ustedes y ya vamos a seguir además en nuestras mesas de trabajo que por supuesto es lo que nos corresponde hacer así que muchísimas muchísimas gracias ahí a todas las personas que nos acompañaron a ustedes compañeras por la invitación también por la consideración de haber haberme invitado en esta primera jornada de otras dos jornadas más en donde se están pensando nuestros ejes temáticos y nuestras luchas sociales muchas gracias y bueno y acá estamos muy bien muchas gracias a todas nos vemos pronto estiremos en contacto saliste del vivo ya se supone que sí gracias salva muy lindo la verdad gracias ¿cómo quedó? hermoso muy lindo la verdad listo espectacular muy bien mal copié me dijo me sugirió copiar los comentarios para pasártelos salva porque la verdad que la gente increíble tuvimos picos de 78 personas conectadas un promedio de 70 y todos comentarios increíbles que te los voy a mandar por mail para que los tengas porque re lindos así que wow increíble muchas gracias yo sé que tenía que estar un poco más ordenado los temas que lástima me hubiese ordenado más antes estuvo muy bien es una sensación tuya es una sensación tuya super claro bueno super claro además me parece que ahí tenía tiene un objetivo este ciclo y que me parece que se encontró que es como ir profundizando en algunos debates en algunas categorías y que no quede siempre la discusión de lo más reiterativo y creo que eso estuvo maravilloso porque realmente tuviste super es una sensación de la acción de la acción